¿Por qué México suele perder ante Japón en eventos internacionales? Aquí viene esa pregunta, ¿por qué preguntas eso en este momento? ¿Qué les parece si los dejo con un video y después de ver lo que aparece en él, con base en ello, les hago mi comentario y hablamos sobre el tema. El próximo 22 de enero, la Selección Nacional Senior de Japón de fútbol americano se enfrentará a un combinado estadounidense de la conferencia Ivy League División 1 NCAA del Fútbol Colegial de Estados Unidos, en el denominado Japan Youth Dream Ball 2023. Se trata de un encuentro con el que la Asociación Japonesa de Fútbol Americano busca mantener activo a su equipo nacional, luego de la cancelación del Campeonato Mundial Senior 2023 por parte de la EFAF, y de paso, impulsar el desarrollo del fútbol americano en la Nación del Sol Naciente. El equipo nacional japonés inició su concentración el pasado 7 de enero, con un total de 80 jugadores, listado que al final quedará reducido a 60 para el encuentro ante el equipo norteamericano, entre ellos, 6 elementos del nivel colegial japonés, provenientes de la Federación Estudiantil de Fútbol Americano de Kanto, y el resto representando a los 60 equipos que conforman la Liga Semiprofesional X-League. La escuadra de Estados Unidos, denominada Equipo All-Star Ivy League, estará formado por 52 jugadores, todos parte de los 8 equipos que dan forma a la Ivy League, es decir, de las universidades de Brom, Columbia, Cornell, Dermont College, Harvard, Pensilvania, Yale y Princeton. El duelo se desarrollará en el estadio nacional ubicado en Tokio, capital japonesa, bajo el reglamento NCAA, que contempla cuartos de 15 minutos y no de 12 como se estila en Japón, y será transmitido a nivel nacional por el canal japonés G Plus+. Por ahora, la escuadra japonesa desarrolla sus entrenamientos con intensidad, y en ellos, jugadores, entrenadores y directivos, afirman que ganar a Estados Unidos sería un resultado histórico que elevaría el nivel de fútbol de Japón, y demostraría que están cerca de los mejores del mundo. Y bueno, ya está, luego de haber visto este video, me parece que podemos responder a las dos preguntas que anteriormente hicimos. ¿Por qué Japón le gana o suele ganarle a México en eventos internacionales? ¿Y por qué hablar de este tema en este momento? Es muy claro las dos. Me parece que en la primera, es evidente que en Japón se trabaja con planeación y con visión a futuro. Y que, en México, esto no se hace. Y la segunda, ¿por qué hablar de este tema? Porque 2023 representaba el año en el que el Campeonato Mundial de Fútbol Americano a nivel senior se iba a realizar en Alemania. Sin embargo, la Federación Internacional, la EFAF, determinó cancelar el evento, ante lo que Japón ha decidido crear este tazón de los sueños para enfrentar un combinado de división 1-NCAA de Estados Unidos, un juego realmente interesante, para fogear y mantener activa a su selección senior. Mientras que en México, simplemente estamos en la nada. No hay actividad, no hay un plan de trabajo, no hay nada que nos diga que se va a trabajar con esta selección, ni que se va a trabajar a futuro para mantenerla activa. La realidad es que me parece que los dos escenarios son extremos. Uno arriba, uno abajo, uno en la extrema, uno izquierda, uno de derecha. Me parece que estamos perdidos. Y por ello, generalmente, se nos suele ganar en estos partidos. Porque es un hecho que en México, el nivel de juego de nuestros jugadores es muy elevado. Yo puedo asegurar que es mejor y es superior al de los japoneses. Sin embargo, allá se trabaja con mucha planeación, con antelación, con objetivos claros y con mucho tiempo atrás para poder desarrollar su fútbol americano. Acá seguimos en pañales. Mientras que allá están buscando un juego que realmente les exija y que genera un gran espectáculo y que les impulsa el desarrollo ante un equipo norteamericano de primer nivel, acá, a nivel colegial, se organiza un tazón azteca frente a un combinado, no selección, un simple combinado de jugadores estadounidenses que ni siquiera se completó. Que tuvo que ser completado con elementos estadounidenses que juegan en las ligas profesionales mexicanas para que cuando menos pudiera haber 20 o 26 jugadores enfrentando el tazón azteca. Un tazón azteca que ya vimos ganó la selección nacional de manera apabullante ante este conjunto de Estados Unidos. Una selección que no aporta nada, un tazón azteca que no nos deja nada, que no desarrolla nada. Y a nivel senior, peor, porque no hay ni una sola actividad. Tras la noticia de cancelación del mundial, que por cierto, según me comentaron las federaciones, o gente de la Federación de Chile y de la Federación de Brasil, México fue uno de los países que más pugnó porque se cancelara el mundial, ante esta noticia, en México no se ha hecho nada. No se ha trabajado, no se dice nada. ¿Qué podríamos hacer? ¿Crear un partido? Sí, sería indudablemente interesante crear un partido. Pero me parece que lo mínimo que podríamos hacer es que la Federación Mexicana de Fútbol Americano nombrara un entrenador nacional a nivel senior. Y nombrara ya un entrenador nacional a nivel juvenil. Recordemos que ya el mundial juvenil no se va a jugar U19, sino U20. Y que tampoco se han nombrado estos entrenadores. Entonces, prácticamente se va a improvisar porque los van a nombrar 6 o 7 meses antes, si no es que mucho menos, para la realización de los mundiales. Y entonces, lo que se tendría que hacer es nombrarlos ya para que pudieran trabajar todo un proceso, para que presentaran un proyecto de trabajo de 4 años, que les permitiera observar jugadores, desarrollar jugadores, crear todo un esquema de trabajo, crear un esquema de juego, y les permitiera afrontar el campeonato mundial con verdaderas posibilidades de sacar una medalla o de pelear por las medallas. Creo que eso no ocurre. En Japón sí, lo acabamos de ver. Se están concentrando 20 días antes. Muchos de los japoneses comenzaron a entrenar el primero de enero. El mismo día en el que se jugó la final de nivel senior allá, de X-League, que es la liga semiprofesional. Allá no la nombra profesional. Están muy bien ubicados en su nivel y nombran a la X-League como semiprofesional. El mismo día que se jugó la final de ellos, la selección ya se estaba concentrando. Y en su mayoría, se concentraron hasta el día 7, que fue cuando llegaron otros elementos que participan con los equipos que jugaron a esta final. Entonces, se trabaja con planeación. La X-League es una liga conformada por 4 conferencias, todas ellas integradas por 60 equipos. La mayoría de ellos representando a empresas privadas. Toyota, Samsung, son empresas que tienen su propio equipo. Porque allá en Japón, la cultura laboral y cultura en cuanto a ejercicio y demás son muy distintas. Las empresas están obligadas a proporcionarles actividades deportivas a sus trabajadores, actividades culturales. Y por ello, las empresas tienen, entre muchos otros deportes, equipos de fútbol americano integrados a ello. Estos equipos están conformados solamente por trabajadores de la empresa. Pero también hay clubes a los que pueden conformarse o los que pueden ser integrados por jugadores de prácticamente todo el país. Por ello, son 60 equipos. Es una gran cantidad de equipos las que conforman la X-League. Además, como ya lo vimos en el video, este equipo nacional va a tener forzosamente que contar con 6 jugadores colegiales. Es decir, ellos están planificando, viendo a futuro y a las figuras colegiales les van a dar fogueo a nivel senior para que puedan participar en la liga y para que además puedan representar al país en este nivel, en un futuro cercano. Se llama planeación y estrategia. Se llama visión a futuro. Lo que en México no tenemos. Y ahí está. ¿Por qué hablamos de este tema? Por la carencia que tenemos de ver que algo se esté haciendo por el fútbol americano en nuestro país. Es realmente importante porque es el reflejo de el nivel senior debe ser el máximo nivel a nivel nacional en cada uno de los países. A nivel mundial debe ser eso también. y entonces por ello es la importancia de tener un muy buen papel dentro de un campeonato mundial. En México simplemente se está ignorando esto. Me parece que las ligas profesionales tendrían que hacer algo para que se cree la selección nacional senior y que tenga actividad cuando menos de concentraciones, de entrenamientos, que se nombre una preselección, que se nombre un entrenador y su staff, que se comience a trabajar. Las ligas profesionales, en este caso ya solo hay una LFA, debería pugnar porque la federación se aplique y empiece a hacer este trabajo. Porque si no, va a seguir ocurriendo lo mismo. Le vamos a ganar por ahí a uno o dos países que estén abajo del nivel todavía, pero ante los grandes vamos a perder. Alemania, créanme ustedes, es un país que está creciendo enormemente. Y si vuelven a designarlos como sede, va a ser un país al cual no se le va a poder ganar. Ya se sufrió con ellos para ganarles en 2011, ahora seguramente va a dar mucha más pelea. Francia es otro país que está creciendo y desarrollándose también. Austria es otro país que está creciendo. Brasil en México, en América ya no solo es Estados Unidos y México. Brasil, Chile, Argentina empieza a surgir también por ahí. Pero Brasil ya es una potencia que nos está compitiendo y que le va a pelear mucho a México. Entonces, hay que trabajar ya, hay que ponerse a planificar, hay que tener una visión del futuro y en este momento no la tenemos. Así que ahí están las dos respuestas, señores. ¿Por qué hablamos del tema en este momento? Porque se canceló el Campeonato Mundial Senior 2023 y porque México no está haciendo nada y Capón está creando un partido realmente interesante, un partido de alto nivel el cual les recomiendo seguir próximo 22 de enero. No dejen de buscarlo, hay que verlo. Si yo encuentro la liga para poder seguir el partido se las voy a compartir en mis redes sociales. Y si no, seguramente les vamos a estar reportando el resultado. Mientras tanto, México viene el inicio de las temporadas de la temporada del FA se realizó el fin de semana pasada el DRAF. Esos jugadores que salieron en el DRAF son los jugadores que se deberían estar observando ya para conformar la selección nacional senior que dentro de cuatro años pudiera estar en el mundial. Y además, el entrenador nacional tendría que estar viendo qué veteranos podrían llegar a ese certamen todavía con cualidades para poder competir. México perdió en 2023 la posibilidad de realmente meterse a pelear las medallas y cuando hablo de medallas es la de oro y de plata porque tenía una gran selección nacional la que podrían haber conformado en este momento. Sin embargo, aduciendo los temas de la pandemia y de la falta de recursos económicos se determinó no realizar el mundial. Una muy mala noticia para el fútbol americano de México que en verdad este año hubiera tenido una selección espectacular. Lo que hubiéramos tenido como seleccionados hubiera sido espectacular. Hay un nivel elevadísimo de jugadores. Y ahora habrá que ver que se va a hacer en cuatro años. Pero Federación por favor ponte a trabajar ya. Es ya en este momento en el que tienes que nombrar un entrenador nacional que tiene que haber un staff y que se tiene que empezar a trabajar. Incluso buscarle cuentos internacionales como este. No contra un equipo patito como el que se jugó en esta zona azteca sino contra un verdadero equipo que nos permita pelear por ahí. Por ahí equipos como Marlins van a tener un torneo internacional en el cual van a competir contra cuatro naciones. Póngale ojo a eso porque los Marlins si están trabajando con planificación y pensando haciendo cosas interesantes. Habría que en la federación ponerse las pilas y empezar a buscar también eventos internacionales que le permitan desarrollar realmente el fútbol americano en todas sus categorías. En todas. Así que ahí les dejo el tema esperemos que les agrade. Si les gusta denle like si les gusta compártalo eso nos ayudará de mucho pero sobre todo opinen me gustaría tener sus opiniones sobre este tema. yo sí creo que nos estamos tardando en ver que la selección nacional senior empiece a caminar una vez más porque México tiene un gran nivel en este momento vive un gran nivel en esa categoría y deberíamos estar buscando la manera de desarrollarlo todavía más. Pero bueno espero sus comentarios nos vemos la próxima y ahí les dejo este tema en el aire.